La selección mexicana Sub-21 ya llegó a Barranquilla, Colombia, para encarar los Juegos Centroamericanos. Sin embargo, Diego Lainez se encuentra en duda para el debut del próximo viernes contra Venezuela por un esquince de tobillo. El cuerpo médico azteca lo mantiene entre algodones para que el galardonado en la edición pasada de la Esperanza de Toulon pueda estar de inicio y ayude a la causa nacional, la medalla de oro de este certamen. Nuestro objetivo es ser campeones del torneo, pues es para lo que trabajamos día a día. No sé si favoritos, pero tenemos un equipo con muchísima calidad y vamos por el campeonato, indicó el mediocampista de la América previo a abordar el avión rumbo al país cafetalero. Esta lesión en la pierna derecha del futbolista mexicano se remite desde su participación en el torneo Esperanzas de Toulon, en donde sufrió varios golpes, principalmente en el duelo de semifinales contra Turquía, en donde incluso otros jugadores como Montes y González abandonaron el terreno de juego por molestias físicas. En caso de que no pueda jugar el futbolista de las águilas, el peso recaerá en otros elementos que han tenido buenas actuaciones con las selecciones menores tales como Eduardo Aguirre o Ronaldo Cisneros. Estamos haciendo las cosas bien. Este equipo está comprometido a dar lo mejor de nosotros. Es el inicio del proceso y estamos motivados de jugar en este torneo. Este equipo se caracteriza por la humildad y con toda la seriedad, finalizó la Inés. Más noticias en MSN Corredora Rarámuri se corona en Ultramaratón, video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. 17 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 0-0-1-4. Configuración desactivado. HDHQS de lo Corredora Rarámuri se corona en Ultramaratón. Corredora Rarámuri se corona en Ultramaratón. El Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Lo que mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Zoomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres. Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. No, 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 no.